Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Coloforte, aquí estamos con un capítulo más de SCARING, como el SCARING, modo de sobrevivencia, dificultad legendaria, modo de hipotermia, modo de pegar las necesidades, y bugueos, queaseos, y todo eso, si, allí no pude subir el juego, porque, bueno, tuve complicaciones en el juego, porque llegaba a cierta zona, el juego que se ama, se bugueaba, bueno, mucho lío, espero que hoy no me pase lo mismo, si no es que me voy a pegar un tiro, si, bueno, fuera de cámara me he ido a mi casa, he cogido mis cosas, he dejado cosas, mejor dicho, y todo eso, y bueno, como siempre, la dificultad aquí en el enseño, y veamos a ver lo que pasa, en este capítulo, en fin, yo espero que no ponerme nervioso, no mandar todos los fideespárragos, ya sabéis que cuando no puedo subir capítulos, por alguna movida que me pase en el juego, Bueno, en fin, a ver si lo acabamos, y empezamos otra cosa nueva Eh, me han dicho en comentarios que, eh, juguetes, Faber, que me lo dijeron hace tiempo Eh, según he estado dominando, es Faber de, Faber o Faber, como se pronuncie, vale, yo mi pronunciación es una porquería Eh, hay uno, que es el aniversario Uno que es el aniversario, que creo que viene, pues, con bastantes cosas Luego creo que está en Steam, en lo otro que, normal No sé, yo lo miraré tranquilamente Ah, es de hierro Lo he dicho, lo miraré tranquilamente, a ver cuál de los dos Y, bueno, ya subiré uno de los dos Lo más seguro que con Tener en cuenta una cosa también Lo subiré como sería diaria Pero, será la primera vez que lo juegué Es un juego antiguo Y, siempre lo he querido jugar Esto es el que, siempre hay un juego que quieres jugarlo Y, da la casualidad que, pues, cuando lo quieres jugar, no lo encuentras O lo que sea Pues, a mí, me ha pasado eso Con ese juego No, 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 no te bajes pa' abajo, tío No te bajes pa' abajo ¿Por qué te bajas pa' abajo? Estabas muy bien ahí arriba Mierda, mierda, mierda Me voy a mi casita A dormir un poquito Te la pedorro Oye, tío Moñas Que si te escondes, no te puedo disparar No me quiero asomar mucho Porque a lo mejor me puedo caer Tío Moñas Tío Moñas se metió ahí adentro Y no... Y no quiere salir Sé que por lo menos hay uno más Y una araña Ahora sales, tío Moñas Ahora sales Voy a ver que se va por aquí arriba Más o menos Ahí Tengo que alejarme de él porque es mago ¿Veis esa manita? Esa manita tan bonita Vale, te estoy pegando yo los rechazos Y pasas de mi culo Hay que me ponen las cuechas ¡Mais! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz sido tú! ¡Uy! ¡La vida, la vida, la vida, la vida! ¡La vida, la vida, la vida! ¡La vida que me he dado cuenta ahora de la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atene! ¿Qué quieres? ¿Una fechita? ¡¿Ciocie! ¡Ciocie! ¡Venga! ¡Ciocie! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No te han muerto! 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 ¡Ah! ¡Es que te han muerto! ¡Curioso! ¡Curioso el bug! ¡Ja, ja! ¡Me cole dentro! ¡Como un ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Je, je, je! Ahora que he caído la araña Me llevo la... ¡Curado! ¡Colega! ¡Dame tú esto! ¡Esto! ¡Y este! ¡Y el coleguita este! ¡Que me dé todo lo suyo! ¡Mierda! ¡Esta pasilla escondida! ¡Eh! ¡Qué guapita! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Esto sí! ¡Bueno! ¡Sus flechas no me interesaban! ¡Pero bueno! ¡Me las llevo! ¡Una flecha mía por el suelo! ¡Me encanta ese bug! ¡Fijaos! ¡Este bug! ¡Tan bonito! ¡Eh! ¡Lo tengo comparado! ¡Esto es un bug! ¡Se ha bugueado! ¡El mod! ¡Aquí en esta partida! Y... ¡Chachi divino! A lo mejor la única solución que tengo para que se quite este bug Es desinstalar el mod Jugar un poco Guardar Y... Poder instalar el mod Y... Y tirar para adelante A ver... ¡No lo sé! ¡Tenía que mirarlo! ¡Tenía que mirarlo! ¡Vale! ¡Ahí tengo una trampa! ¡Ahí está la salida! ¡Bueno! ¡Vale! Esto siempre lo hago así porque... ¡Muchas veces soy tan tonto que lo piso y me lo como! ¡Pero que mis compañeras no pueden pisar! ¡O por lo menos antiguamente se podía pisar ellas! ¡Ahora no lo sé! Siempre lo corto Pero lo curioso es que cuando... El fallo este es cuando estoy agachado Si estoy levantado... ¿Veis? Sin armas... Camino bien Si saco el arco... Ya se buguea Puede que sea mejor el mod de animación... Eh... De combate Tienen que ser buggeti No lo sé Tenía que mirarlo Con tranquilidad Pero es que como últimamente... Me estoy toque... Tocando muchas narices Por culpa de este juego Estás tocando muchas narices De esta partida Muchos bugs Muchas tonterías Eh... Pues... Es que no tengo ni ganas de mirar nada ¡Aaah! Te pica la espalda, eh! Te pica la espalda ¡Toma, guapo! ¡Hala! Es que eres muy guapo Necesitas unas cuantas flechitas Hombre Para mejorar tu cara Todo esto me lo llevo Por lo brillante Vale Venga Vamos para acá Me llevo esto Y aquí ya estamos en la parte divertida Sí, aquí por lo menos hay tres fermer Eso no se ve todos los días Eh... Tres fermer Y arriba del todo Un centurión Y más allá La gente que tengo que matar Que yo os digo Esa gente Podía ser coleguita Es decir... Eh... Que uno de los dos Te pida ayuda Quien la ayudes Y luego que te recompense Y luego que te recompense ¿Qué has hecho? Un centurión Un centurión Voy a sacar Espérate No, no, déjame 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 ¡Esta! ¡Ese es mío! ¡Ese la es mío! Míralo, míralo como cae 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 la morcilla Este mago viene del mod de escrituras, el diseño que tiene, estas marcas así verdecitas, me molan un pegote Bueno, un pegote, pero antes se ve por arriba, vamos a coger las cosillas de aquí Esto me lo llevo, esto es una flecha, que me la llevo, esto, esto, un poquito Y aquí está esto, flechas buscadoras y muchas pociones, bueno, me la llevo todo De acuerdo Vale, no es una rota, es que ese bicho cambia a veces Eso es un... Bichos de estos asquerosos de los Flamers, en un pueblo como se llaman Tened en cuenta que estos bichos son, ese bicho es completamente aleatorio Muchas veces me ha salido una rata, a veces me sale ese bicho, ese... depende O incluso una araña puede aparecer ahí En esa zona Bueno, espada nana, hace un montón me la llevo Que es mía de arena, ¿no? Y aquí que tenemos Yo me lo creo Un cofre que... Es una azotura normal, no se tiene que abrir para nada Y tiene mejores cosas, en serio Porque esto, ¿vale? Si vas con generación... Si usas magia... Uno lo desencantas y lo otro lo vendes Desencantas este, porque este te va a dar mucho menos Y este lo vendes, por ejemplo Madre megua Y aquí, ¿qué he cogido? ¿Dinero? ¿Unas flechas, creo? No, las flechas son ahí abajo ¿Dinero? ¿Una espada nana? ¿Y poco más? Que la espada nana no vale dos duros Vale, vamos a acercarnos a la espada ya Está el almuerzo, aquí el amiguito Y son de vista todos, a ver, debe haber uno más Por ahí Ahí está el amigo A ver, cuidadito Ahí, el cauro Venga, el cauro, cauro Ahí está Venga, hasta luego Fácil Vamos a ver Nada Mi caja, siento Siempre igual Las fáciles me cuestan horrores, ¿eh? Un del exil Una hecha... Mira, esta, este Esta igual, una cerradura normal Fácil Y tiene mejores cosas que un cofre Con cosas normales Esto es una porquería Pero bueno Entre el exil de electricidad Flechas Dinero Y no sé qué más Pues mira No, no me faltó un flamer Esto era para hacer alguna armadura o algo No me acuerdo ahora mismo Voy con cuidado porque no me fío en pelo Este con el otro cofre Vale Muy fácil Vamos a ver qué hay aquí Nada por aquí, nada Casi, pero no Más por abajo Bingo Bueno Tres ganzúas Y oro Esto Lo comprendo que sea así Porque es un cofre Que se abre Muy fácil Que tenga esto Dices, vale Pero tened en cuenta que Lo de dentro del cofre Es completamente aleatorio Nunca vas a saber lo que hay dentro Porque cada vez que Cargas el juego Haces una aventura nueva El loot es diferente El loot Puede ser Que a lo mejor Tienes ahí un mojón O que tengas ahí La cosa más maravillosa del mundo Sí Pero bueno Vale, ahora toca la parte divertida El amigo centurión Venga, vamos Pues así Uy Este cofre nunca me he dado cuenta de él O por lo menos las últimas veces no Me he saltado siempre Que este encantamiento Creo que ya lo tengo Tampoco vale mucho Bueno, me lo llevo Pero si tengo que dejar algo Lo dejaré Y es igual Este Madre mía Estoy lo que vi en muchos cofres Que antes ni me daba cuenta ¿Eh? Y ese y ese O por lo menos en las últimas series No me di ni cuenta De este ni de aquel Ya que estoy Voy a mirar esta parte A ver si aquí Hay alguno escondido más Venga No, no hay ninguno más Vale A ver Siempre me gusta subir Por aquella parte Por esta parte No me digáis por qué Pero me gusta más Me gusta más Porque cuando se activa Él no te ve Principalmente Vale Yo hago así Me voy a escupar acá Como me escupa Me estiria bastante Viendo Por esta parte Y te dispara por aquí Ahí en el Ahí Venga, va Ah, tío Ya está muerto, tío Se le va la vida No se la veo No se la han cargado Vale Aquí está Dame tus cositas Eso no me interesa Esto sí No La llave Y eso pasó En mis flechas Ninguna ¿Verdad? ¿Para qué? Esto para mí Esto para mí Vale Ahora que arriba Están Umbra Y el Silas O Silvas O como se llame Y que yo os digo Estos podían Pues pedirte ayuda Desde aquí ves a él Y desde la otra parte La ves a ella Ella se quiere pirar Vale Se quiere pirar Olímpicamente de aquí Pero él no se fía de ella Él piensa que Sí Te quiere decir Para después volver Y robarme lo todo Y te ataca Y yo os digo Ahí estaría bien Que uno de los dos Te pidiera ayuda Si le ayudas a ella Vale Ella que te Reconverse con alguna tontería Le ayudas Le ayudas a él Él que después Que te ataque Yo lo veía Lo más lógico Eso Pero no Aquí Matas a uno El otro también Lo tienes que matar Vale Me voy para acá Para que la veáis A la amiguita Ahí está Lleva una armadura De acero completamente Y ya El escudo que lleva Es una pasada Lo malo Que no se puede Descastear Vale O incluso Desencantar Mejor dicho No se puede desencantar Pero Cuando golpea Hace tres puntos de daño Ensangueado Durante cinco segundos O algo si era Si la salgamos de aquí ¿No ha habido ya Suficientes muertes? Ah Claro que quieres Que me vaya Estás esperando A que me dé la vuelta Para llevarte tú Toda la gloria ¿Qué hace? ¡Ah! Es hora de poner Llega a este juego Se pueden a pegar Y Es hora de acabar Con esto Voy a poner Porque eres mago Atero Me miro El mago No me gustan Todos los magos Tienen que estar Erradicados Claro Verás en En The Witcher En The Witcher Los magos Los pobres Están siendo muy No Es en Dragon Age En Dragon Age Perdón En Dragon Age Los magos No son muy bien tratados Vale Este Atero Eres un gallina Tío Eres un Buñitero gallina Te mataré ahí mismo Eres un Gallina Encima eres un Imperial Tío Mira como Como van a pasar Mis chicas No, no, no Ya está un problema Humana Vas a morir Amigo El primero Atero Atero A ver Así es mucho más complicado De disparar Se está deteniendo de ella Si estoy detrás suyo Se gana de frechas Un bloqueo Májol Te muestra Con pasión Con pasión Es una pena Es una pena Tener que matar A esta mujer Ya os digo Se podría decir Que esta A lo mejor Podría Pedir ayuda Para que la ayudes Eso Pero no Tienes que matarla También Pero bueno Al golpear Enrique 3 puntos De daño Desangreado De Sí De Sangreante Durante 5 segundos Es lo que he dicho antes Esta es una espada única Que es curiosa Me mola bastante Y luego ya Pues la armadura Si queréis Ser acero Pues cogerla Cogerla Si usáis Un mod Que yo uso Por ejemplo Que es para Descastear Todo esto Todo esto Es acero Acero bonito Pero bueno Si la queréis Pillarla ahora Porque cuando Entre que subáis No subáis Y todo eso Los cuerpos desaparecen Yo me cojo su espada Y mis flechas No Vale A ver si llego A ver si llego Es que es eso No Yo no entiendo esto Porque Ella Si quiere pirar Él le ataca Porque no se fía de ella Porque cree que Lo va a atacar Por la espalda Y después Te atacan los dos No No tiene sentido Alteración Esmeraldas Guantes De no sé qué Bueno Vale Para un cofe Que estaba Así vacío Fácil de abrir Pues bueno No lo llevo Voy a dejar aquí Pues La daga Me encanta Me encanta Que no cargue bien Las cosas El juego Tengo cosas Del juego Tener en cuenta La espada Enana Que a estas alturas Puedo conseguir Vener al enano Cuando me da la gana Y por aquí Bueno Ya está Vamos a poner esto acá Uy Que mire Venguemos de esos malnacidos No sé si será una noticia Pero Ya hemos matado a esos malnacidos Como ha dicho tu niña Bueno Vamos por dentro La de Orlum Melena Gris Bueno A ver Que cargan las cosas Vale Sigamos adelante Bueno A ver Estoy viendo una Una Esfera Dichosa Y bueno Deciros que Ahí en el fondo Si entramos Hay un diario Que podemos leer Y nos da la misión De las Raíces Rin Carmesí Vale Hay que coger Unas 20 Y demás Yo creo que Más adelante Era un vídeo Diciendo Donde está Cada una Vale Conseguir Todas las Raíces Y demás Y ya os digo Yo Esta misión La he hecho Una vez Porque La primera vez Que la jugué Me costó Tanto Tanto Encontrarlas Y me volví Tonto Que dije Ya no más Ya no más Ya no busco más Ya no busco más Ya no busco más Crítico Bonito Cariñoso Y divertido Dejadme un Cuetecico Ahí En toda la boca Si Hubiera sido Un cuetecico Mucho mejor No No puedo Ahora te toca Apagás Esto Esto Me lo llevo Esto También Uy El pecho Vale Iona Lidia Por favor Una de las dos Guapis Una de las dos ¿Sí ¿Me está ahí? Sí Tenía ido A mi lado Pero he ido Por Lidia De cabeza He prometido Portar tu cargo He ido Por Lidia De cabeza Llévame esto Llévame esto Llévame la penumbra Llévene también Esto Vale El escudo De Sipcis Esto El escudo Este Y Esto Algo más guapi Cuero Ya tengo aquí un montón de cosas En fin Es que cerca es que estaba De la azucarada Oh Me decía que quería dar un beso Vale Esto Esto Un pico Ah eso no me recuerda que tengo un pico aquí de más No me acuerdo antes de dejarlo Y no sé por qué Tenía un pico de más Vale voy a acercarme para acá Y yo os digo una cosa Aquí hay tantas puertas Tantas cosas que yo La primera vez que jugué Me perdí Me perdí Olímpicamente No sabía por dónde tengo que tirar Y cuando descubrí Vale Y había explorado todo el mapa Sí Me había explorado todo el mapa Y yo tengo que reconocer una cosa Que Yo me pierdo siempre Guiándome por la víscula de aquí arriba A ver Vamos a ver Vente para acá Vente para acá No, no le he dado Ahora sí No, 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 no Ya está Ahí se está muerto Vale Vente para acá Que te vea guapo Ahí No, no, no No huyas, no huyas No huyas Tira Voy a por ti No sé dónde estás Pero te mataré No, no, no he fallado Vale, se queda ahí Ya está, hombre Ya está bien Deja de escupir Deja de escupir Asqueroso Me iba a escupir Todo el rato Me llevo eso Y el otro está por aquí muerto Vale, este es el tren después de ahora 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 No pasa nada Este es el tren después de ahora Si nos acercamos Bueno, en fin Vamos para acá Aquí otra raíz ring O sea, como todas las raíces estas Cuando te acercas mucho Las escuchas Mira cuánta tal araña Qué bonito todo Y me acuerdo que Ahí adentro La primera vez que jugué Me perdí Quería que Lo donde tenía que ir buscar Era ahí adentro Y Jejeje Y adentro no era Eh Eh, he visto algo ahí Tira para atrás Tira para atrás Creo que Tira para atrás O la roca Uy He visto una pata Es una araña Es una araña, ¿verdad? Sí, es una arañita Y otra más ahí Mira, estas arañitas Y ahí abajo veo un framer No, eso es un framer O es la puerta abierta No lo sé Las pasas de las arañas Porque están ahí arriba Y creo que Para subir ahí arriba Creo que Aquí hay una puerta Que a lo mejor Te lleva hasta allá Hola, Lidia ¿Qué tal estás? No lo sé No lo sé porque Yo os digo La primera vez que jugué Me metí por todas las puertas Exploré todo el lugar Eh, me volví Tonto Buscando Donde era Y luego resultaba Que estaba allá al fondo Incluso me metí aquí dentro Me metí a gente ahí Que adora a los framer No, no, no Goblin Estás asqueroso A ver si Le puedo dar amor Goblin Asqueroso A ver, date Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahí Uy, es un rasgo Uh, cuánta vida le he quitado Uh, estás muerto, tío Dale Eso se le va a Se va a Se va a Se va a Abrir Si me acerco Se va a abrir La 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 Ahí No sé por qué Estás a la presa Ahí A la boca Vas a morir ¿Sabes? ¿Por qué? Te han visto mis amigas No, no pegues A la roca A Lidia O Iona Me da igual Una de las dos, tío Da igual Le estoy hinchando la cara A flechas Que no huyas ahora No, no, no No huyas No huyas Listillo Ahora querías huir, ¿no? Me llevo esto Me llevo esto Y esto Qué asco Ahora querías huir, tío Venga Listillo Aquí tengo unos peces Vale, pasarme los peces No puedo pasar por aquí Tan gordo tengo en la cabeza Que no me deja pasar Sí, puedo mover los peces Pero no puedo pasar yo Me callo, siento Venga, vamos para acá Vamos para acá Venga, va Hay otro rey de ruin Y quiero recordar Que por aquí había un cofre ¿Veis? Aquí tengo otra puerta Hay muchas Puertas por todos lados Ahí está el cofre Vamos para allá Geodas Vale Vamos para acá Ese cendurión no se activa Creo que solamente se activa Va, espérate Por favor ya Solo antes se activa Si le golpeamos O incluso Atimamos la palanca Si le atimamos la palanca Nos atacará Vale, por aquí no veo nada Es curioso porque aquí normalmente hay un gigante Y no veo el gigante Ah, está ahí Está ahí Hola señorita ¿Qué tal estás? Uy ¿Esa es tu hermana? Si es tu hermana No le hago nada ¿Eh? No, no No me vengo Dos gigantes Y dos chicas Dos señoritas Chicas Venid para acá Venid para acá No quiero líos con el gigante Bueno, con la señorita gigante No, no, no Tranquila, tranquila No te vamos a molestar Tranquila No, no, no Tú o tu rollo Yo al mío ¿Vale? Yo al mío Tú al tuyo Vale Vámonos para acá Es que se pone violenta Y allá Tenemos que ir Por aquí Ay, ¿por qué no pasó por aquí? Porque soy tonto Ay Qué guay todo Venga Vamos para la quina Por allá hay más construcciones Hay más casas Que puedes entrar Que por ahí hay Goblins también O bueno Flamer Voy a escondidos Yo os digo Hay muchas cosas Por aquí Yo la primera vez Que jugué Me perdí Me perdí Hasta que encontré aquí Aquí Esto Y yo dije He dado tantas vueltas Para llegar hasta aquí En serio En serio Soy gigilonto Vale A ver Aquí hay que recordar Que había pociones Y alguna tontería más Inferior Venga va Pesa poco Me lo llevo Vamos a ver Ahí veo un casco Me voy a dejar subir Buah Bueno La gloria se alcanza Tras una dura pugna Ah sí Aquí veo otro Bueno Muy fácil Dice Casi No Pues entonces para acá No Vamos para acá Vale No se ha roto la ganzúa Raro Mara y estándar Estendar Aquí veo una poción De enfermedades Algo No No lo cojo No lo cojo por el peso A ver Esto era muy difícil A la plumera Que guay Bueno Mira Esto que queda de ébano Bueno Aquí tengo unos Esto Aquí tengo esto Esta cosita Ahí me la llevo Los gaminos Papiros Estos paso Tenemos asuntos Que requieren Atención Aquí Mira Aquí tengo esto Como no hay fuego Esto no No sirve de nada No te preocupes Aquí no hay nada Aquí puedo dormir No Aquí puedo dormir No Sí Después de un momento No voy a dormir Bajarrones Una auténtica novenica No teme a la muerte Lo único que importa Es el cómo Y el porqué Es que Yohana Es muy valiente No teme a la muerte Sí, abajo Justo ahí abajo Vi un coce No me acuerdo Creo que no Bueno, vamos a hacer esto A ver si me sale la plumera Que ya no me acuerdo Y eso que hace Todas las otras series Que lo hice Vale Vale, primero Metemos eso ahí Ahora Vamos a ver Si esto era Que ya es más fuerte Y menos comercio Implica menos dinero Y más hambre Y todo lo que Construye a la delincuento Este es No me acuerdo mal Creo que hay que darle Tú creces Todos esos tumores Sobre una gana Espero que no se haya Ahí Va Aquí haces esto De un lado Ahora era A ver Se me acaba de cerrar Se me ha cerrado Un pequeño rosé Es que no me acuerdo Aquí está este Vale No Porque lo he conseguido Pinao No es que nunca me acuerdo Como es la combinación correcta Cuidado con las planchas de presión Que hay aquí Ahora ya tengo el pergamino Y yo he puesto Que no se lo voy a llevar Paso Y me llevo en mi pergamino antiguo Y con esto y un bizcocho Me piro Si Vale, eso es por aquí Y ahora Mi objetivo es Ir a los barbarrises Si Otra vez Vale Aquí tengo esto La última vez Creo que hice esto Me parece un desbueno Por aquí O aquí no Aquí tengo para dormir Aquí tengo un cofre vacío Qué guay Un cofre vacío Unos guantes de hierro Más camitas Y claro Ay Una patata Paso de la patata Ay, ahí está mi amigo Es mecánico Es mecánico ¿Por qué? ¿Por qué un diagón mecánico? Bueno, por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él ¡Tú! Ven aquí ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ey! Toro ¡Eh! Dime que me ves, tío Porque estás ciego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me ve Se pira Eso se pira Pero seas bobo ¡Que estoy aquí! Aquí Aquí ¡Eo! ¡Eo! ¡Bobo! Pedazo de Tolai ¡Que estoy aquí! ¡Tolai! ¡Tolai! Voy a subirme más para arriba A ver si me ve Mi colega A ver ¡Tolai! ¡Que estoy aquí! ¿Me ves ya o qué? No, no me ve ya Es que estás ciego ¡Oye! ¡Hijo de Putin! ¡Míralo! ¡Que tío pedorro! Que no me hace mi caso ¿Dónde están mis chicas? ¿Dónde han enseñado mis chicas? Las he visto correr por ahí abajo No, no me ha visto el tío Y eso muchas veces me da rabia Porque Estás muy cerca del dragón Eso Y el tío Pasa de tu culo Míralo ¡Adiós colega! Ya Cuando llegues Me mandas un correo Me escribes Lo que quieras ¿Eh? Ya Ya eso A ver Vamos a ver una cosa El mapa ¿Dónde estoy? Vale Estoy en esta zona ¡Oh! Lúceros del alba He salido por parte Lúceros del alba Yo quería matar al dragón este Quería vengarme Pero es que he salido por aquí Bueno Podría entrar y salir por esta parte Sí Pero bueno No lo voy a hacer ahora mismo Quería vengarme Voluntur Voluntur ¿Tengo algo que hacer en voluntur? ¿Voluntur? ¿Voluntur? Eh Le Esto Esto lo voy a desactivar ahora mismo Cóbrale La deuda Vale Esto es de los estos La capilla de Talos Encuentro la capilla de Potemia Sí Esto es del Del mod de Faskiath Vea la capilla Esto Vale Esto es el Marquiat Esto del DLC Guardia de la alba DLC de los vampiros Esto nada Esto tampoco nada La veo con Nacir Vale Encuentra Una mina de oro La sensación de la sombrilla Vamos a ponerla Que quiero ir a por ella Uy Que varas recompensas Jejeje Jejeje No voy Es que soy tonto Visita el museo del alba Viajes Eh Bueno Si puedo viajar otra vez allá Es una visión que nunca Termina Visita la capilla de Azura Encuentra a alguien Para que pueda identificar la gema Un poco común Eh Rune Vale Mata A los muertos de Volundud Vale Eh No lo puedo hacer esta misión Tengo que meterme dentro del DLC De los vampiros Porque la entrada Está por aquí Por aquí Y si entras por aquí Sigues la entrada La historia De los vampiros Si no sigues la historia Del DLC De los vampiros La entrada Para entrar hasta aquí dentro Está cortada Y es donde se desbloquea Cuando Cuando eso A ver Pero estoy aquí Escarcha No tengo ni idea De donde está Madre mía Ahora tengo que coger Y que Y que tengo que hacer Bueno Puedo meterme aquí dentro Salir por esta parte Lo veo tonto Lo veo tonto Porque si salgo por esta parte Eh Si Escarcha estará aquí Escarcha estará ahí Bueno Ya sé que puedo hacer Irme de aquí Todo lo rápido que pueda Andando Corriendo como un tonto A acercarme a Venka Si Si eso Como las recompensas Si eso Y ya me voy a casa Dejo cosas Y ya Pues Para el siguiente capítulo No sé si empiezo Directamente Aquí arriba ¿Vale? Para leer el pergamino Y Y ya Iremos a matar A ese diagón Si Creo que va a ser eso El siguiente capítulo Es que estoy pensando A ver lo que puedo hacer Ahora mismo Y Desde aquí nada Aquí absolutamente nada Aquí lo único que Cruzad los dedos Y no morirme de frío Sí Cruzadme los dedos Madre mía Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Mis chicas han ido para allá abajo Venga solitas Me han abandonado Vamos a intentar llamar al caballo Venga ¿Por qué no? Escarcha ¿Dónde estás? Tonta de capirote Mis chicas han bajado Por aquí abajo Corriendo Como locas Pero bueno Creo que para el siguiente capítulo Ya me pondré a A mi amada Mi base Que te echo de menos Me voy a morir de frío Hola Chicas ¿Qué tal estáis? A ver Uy Uy Se está pegando Un gigante Contra qué No quiero saberlo Uy Que lagazos Pero ¿Con un soldado? Ese tío es tonto Ese tío es tonto Se ha entrado Al mambo Hola Ese tío es tonto Ese tío Ese tío Es tonto Y me piro Me piro de aquí Creo que lo voy a dejar Ya Dios mío No llevo el caballo No sé si voy bien No lo sé Lo voy a dejar aquí Ya el siguiente capítulo Hostia Coñi Que susto me ha pegado Que susto me ha pegado Eso no es mi caballo No 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 ¿Por qué te puedes hacer nada ahora? Tonta ¿Por qué está en fuego? ¿Quieres que te tengo miedo? Aquí me estoy tirando de bola de fuego ¿Ese bicho? Quita 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 ¿Quién está lanzando de bola de fuego? Déjame Déjame Se la han cargado Pero hijo de footing Bueno, bueno Lo voy a dejar ya por aquí Porque ahora tengo lagazos No sé por qué Ah, alguien se está pegando aquí con fuego Ah, ¿imperiales? Con un capa de tormenta Bueno, como me han ayudado con ese bicho No voy a hacer nada Madre mía Que susto me ha pegado En serio Que susto me ha pegado Es un bicho condenado Ay, Dios mío No sé por dónde voy Es decir, voy a dejarlo por aquí Siguiente capítulo continuaremos Yo ya para el siguiente capítulo empezaré Me voy a morir Si no me muero Si no me muero Es que me voy a morir Es que me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Un momento, un momento Antes de acabar Quiero saber por dónde voy Buah, voy muy, muy mal Tengo que bajar más para abajo Hacia aquí Me voy a morir Me voy a morir Tengo que haber cogido desde aquí Y pasar ya a esta zona Que es Eh Bosque Es decir, ya no hay nieve Y me estoy yendo Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia Ventalia De esta forma De esta forma me voy a morir Seré bobo Seré gilitonto Seré burro En fin Voy a dejarlo por aquí Siguiente capítulo Eh Ya continuaremos Eh Me voy a morir de frío O sea que voy a pararlo Y él me tocará a mí Tengo que salir de esta zona Rapidísimo Me voy a morir Ay Vámonos Si queréis que Que llave a partir de aquí Decídmelo en comentarios Decídmelo en comentarios Eh Pero bueno Yo lo voy a dejar aquí Eh Dependiendo de lo que me digáis Pues eh Siguiera llevando desde aquí O ya el día que tenga que acabar Skyrim Eh Antes de empezar a acabar Me pido de aquí Si no muero Por el camino Eh Y demás Así que bueno Ya sabéis Si queréis que Continúe desde aquí Con la temperatura Que tengo Ahora mismo Eh Dale un like Suscribiros Y comentar Si queréis que Comentar Si queréis que siga desde aquí Desde este punto Y nada más que deciros Que un saludo Seguimos felices Y ¡Adiós!